En otros lugares, en Chihuahua, el ingreso de la sexta tormenta invernal provocó la muerte de un niño de 10 años, destrozos por derribo de anuncios, árboles y postes, así como el cierre de un tramo carretero. La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó que durante las próximas 72 horas caerá nieve y agua nieve y se presentarán fuertes vientos en varios municipios.